¿Qué es mi proyecto de cátedras con ACIT y ahora de investigación por México? Mi proyecto de cátedras con ACIT y ahora de investigación por México, se centra en el estudio de la composición química de plantas medicinales distribuidas en las zonas áridas de México. Lo que hacemos es obtener constituyentes individuales de estas plantas, determinar su estructura molecular, su estructura química y buscar aplicaciones con potencial farmacológico, agroquímico y cosmético. A lo largo de estos siete años que llevo de adscripción en el IPCIT, hemos reportado en la literatura científica algunas estructuras novedosas de tipo diterpenoide y de tipo sesquiterpenoide. Esto es compuesto con 15 y 20 átomos de carbono y hemos descrito algunas potenciales aplicaciones de estas sustancias como agentes cicatrizantes y como agentes para el tratamiento del cáncer. Así como de enfermedades causadas por protozoarios como son la amibiasis y la giardiasis. No trabajamos un tipo de planta en específico, son diversas especies vegetales las que estamos trabajando, incluso algunas no tienen usos descritos en la medicina tradicional mexicana. Entonces vamos a hacer trabajo de campo y las plantas que nos resultan atractivas, bueno, las traemos al laboratorio, las procesamos y las estudiamos químicamente. Sí, claro, el camino es bastante largo. Hay una gran cantidad de moléculas que se van describiendo y reportando día a día y estas pueden tardar algunas decenas de años en llegar a una aplicación farmacéutica o cosmética. Hay varios ejemplos de sustancias que se reportaron en los 70s, en los 80s y apenas están saliendo al mercado o salieron al mercado hace unos cuantos años para aplicaciones farmacéuticas y de tratamiento de enfermedades que aquejan al ser humano. Es una de las principales estrategias para la búsqueda y desarrollo de fármacos. También hay otras aportaciones importantes de mi área de especialidad como el desarrollo de los insecticidas, por mencionar algunos. Por ejemplo, la historia de la píldora o de los anticonceptivos hormonales, el desarrollo de los antibióticos, el desarrollo de algunos agentes para tratar la malaria. Son algunos de los ejemplos más significativos en donde ha contribuido esta área. Sin los estudiantes no podría realizar esta labor. Realmente, como comenté anteriormente, son el reactivo más importante porque sin ellos no es posible realizar esta serie de estudios. O el trabajo sería mucho más lento si lo hiciera de forma individual. Es trabajo en equipo, de la mano de los estudiantes. Pues es un aliciente para seguir trabajando arduamente en esto que me apasiona, que es la química de los productos naturales. Específicamente, el estudio de la composición química de plantas medicinales endémicas de México, distribuidas en las zonas ávidas mexicanas. Específicamente, el estudio de la exposición de México, distribuidas en la ciudad de México. Específicamente, el estudio de la exposición de la exposición de México. Específicamente, el estudio de las zonas ávidas mexicanas.